Es que lo puse recién porque no estaba en otra cosa, entonces para poder escuchar lo que estaba pasando. Lo primero que les quería decir era que nosotros nos hemos notificado hace recién 15 minutos. Lo que acaba de hacer la clínica que nos sombra es lanzar a toda la prensa inmediatamente lo que a ellos les conviene, entre comillas. No es tan así, la demanda no se ha perdido, esta es una demanda larguísima, todavía faltan todas las instancias. Nosotros tuvimos, tenemos que apelar porque hay dos pruebas tremendamente importantes para nosotros, que son primero la exhibición de las fichas clínicas, lo que la clínica Las Condes se negó a mostrarla, siendo que era yo la persona que la estaba solicitando, tanto la mía como la de mi hija. Y en segunda instancia también falta también la revisión de las placas que mandé a solicitar que vinieran de Londres, donde las placas de la autopsia de mi hija y tampoco fueron revisadas. Entonces, esas dos pruebas que son tremendamente importantes para nosotros, aún no se ha realizado. Por lo tanto, no estamos de acuerdo, por supuesto, en nada con el criterio del tribunal. Esto es una, como les decía antes, un juicio que es larguísimo. Fuera a mi favor o no a mi favor esta primera instancia, siempre sabíamos que esto va a terminar en la Corte Suprema. O sea, falta todavía la Corte de Apelaciones, falta la Corte Suprema. Y lo más probable es que nosotros vamos a presentar ahora un recurso de apelación y uno de casación. No sé la decisión que van a tomar nuestros abogados. Es tan así lo que les estoy contando, que fuimos notificados hace 15 minutos. Yo aún no he leído la sentencia. No tengo idea, estoy hablando sobre el supuesto de lo que está sucediendo, idea de lo que lanzó la clínica a la prensa. Entiendo que es tratar de tapar el sol con un dedo. Pero hay tres autopsias que hablan de un resultado totalmente distinto al de ellos. Las cosas legales son tan técnicas, pero eso no quiere decir que las situaciones no hayan sucedido. Esto no quiere decir que ellos no hayan mentido en la causa de muerte de mi hija. Esto no quiere decir que ellos no hayan ocultado la información sobre la muerte de mi hija. Esto no quiere decir que los hechos no son como solamente los papeles, no yo, como lo dicen las autopsias de mi hija. Este es un tema tremendamente delicado. Este es un tema que lleva más de siete años que falleció mi hija. Siete años. Yo me demoré tres años para saber la verdad de la muerte de mi hija. Llevamos siete años luchando y vamos a seguir luchando lo que sea necesario. En el caso, ustedes saben que los casos médicos son tremendamente difíciles de probar y de ganar. Son tremendamente difíciles. Pero la pelea no la voy a bajar. Yo sigo insistiendo no en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo pienso. No. Aquí hay pruebas concretas. Y esas pruebas concretas, nosotros confiamos en que la justicia va a tomar el caso como corresponde y va a fallar para que la muerte de mi hija no quede impune. Y eso es lo que yo quiero. Y por eso he luchado y por eso seguiré luchando. Esta recién es una pequeña batalla. Recién es una pequeña batalla. Pero esto no significa que esto haya terminado. Daniela, tú, tú, bueno, yo quisiera agradecerte, desearte toda la suerte y saber si tú tienes conciencia de lo que estás haciendo por muchas madres a nivel país, ¿no? Acá no es solamente recordar a tu pequeña y hacer, ejercer un derecho tuyo propio y de tu familia, sino que tú estás haciendo una labor social muy grande. ¿Tú has tomado conciencia de ello? Sí, totalmente. Yo, o sea, a ver, Alejandra está ahí sentada. Sí. Aquí estoy. Perdón. Porque estamos con un desfase. Alejandra, yo, estar sentada ahí, quien es una gran persona que ha estado al lado, siguiendo todo este caso, muy de cerca, y sabe lo costoso que es emocionalmente, lo costoso que es a nivel monetario, y sé que no todo el mundo tiene las posibilidades ni tampoco las energías para poder hacerlo. Yo sé que esta lucha es por mí y por todos los niños que hoy día se van a su casa con su mamá que le tocan el hombro y le dicen, no sabemos lo que le pasó a su hijo, esto tiene que haber sido algo tan inesperado, tan extraño, y ellos tienen plena conciencia de lo que pasa. Ellos siempre supieron lo que le pasó a mi hija, siempre supieron la causa de muerte de mi hija, y nunca, nunca fueron capaces de explicármelo o de aceptar algún tipo, Yo no estoy diciendo que haya una culpabilidad, yo creo que nadie quiere que un hijo se muera, un niño se muera, o una guagua se muere. Yo no creo que el médico haya querido eso, yo no creo que la clínica quiera eso. Yo creo que hay cosas que suceden en la vida, que hay negligencia, que hay cosas que se pudieron haber hecho para haber evitado esto, y también haber actuado con la verdad, haber actuado con la verdad de frente, haber aceptado las cosas que estaban pasando, y no haber mentido. Esta misma situación que pasó hoy día, el que se demoraran 15 minutos en dar a conocer esto a toda la prensa, fue lo mismo que sucedió el año 2009, cuando ellos trataron de decir que mi hija murió de un resfrío. Exactamente la misma forma de actuar, el mismo modus operandi de la clínica, a lo que yo realmente he tratado de jugar limpio, he tratado, he llevado esta situación a la corte, he mostrado mis pruebas, he estado en silencio durante todo este tiempo, durante este juicio lleva casi dos años, un año y tanto, y he estado en silencio tratando de respetar los procesos judiciales, de no estar ventilando tampoco, ni padecer, hasta esperar los fallos correspondientes de los tribunales en todas sus instancias. Y Daniela se agradece. Sin embargo, ellos siguen actuando de la forma que lo han sabido hacer, sucias. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención y creo que está, creo que eso está en el conciencia de todos ustedes. Ustedes todos saben cómo nos manejamos. A mí me costaría, me costaría muy poco estar ventilando en la prensa cada proceso del juicio, cada mentira que se dijo, cada tricuñela que usaron ellos. Yo podría estar sentada ahí contándole a ustedes que mi juicia clínica fue sacada de la clínica y mostrado a un médico que nunca nos vio, nunca revisó a mi hija ni a mí, no lo conocía y fue a declarar en mi juicio. O sea, cosas tan viles como estas que yo no ventilaba por la prensa. Sin embargo, ellos en 15 minutos se demoraron en tratar de dar vuelta a algo que todavía no ha terminado y que ellos saben muy bien que recién en la primera batalla. Daniela, tenemos otra pregunta para ti, Nati. Daniela, un abrazo. Te quería preguntar con respecto también a tu situación en lo personal, porque hay un tema que es la negligencia, pero también hay un daño a tu imagen, ¿cierto? Porque te responsabilizaron de cosas que tú no tenías la culpa debido a ese diagnóstico que se dio por el tema de la negligencia. ¿Cómo lo enfrentas tú eso? Yo creo, Nati, que tu pregunta es... Chicos, a mí me cuesta tanto hablar de este tema porque me emociona. Daniela, yo sé que te debe costar mucho, pero es importante por todas las mujeres esta lucha. No solamente por ti, es un caso que es emblemático, es importante que tú transmitas también lo que estás viviendo, como un ejemplo para muchas mujeres que también lo están viviendo. Un dolor es la pérdida de un hijo, ¿cierto? Que es un dolor inmenso. Y el otro dolor es la injusticia y lo que a uno le toca vivir por ser una persona natural contra una institución enorme donde están sentados cuatro abogados tratando de defender lo indefendible y viendo lo que les contaba antes, cómo actuaron ellos. O sea, la mentira, el dolor que yo sentí en el año 2012 cuando supe la verdad y darme cuenta que durante tres años de mi vida estuve engañada de la muerte de mi propia hija. Mucho que fue. Eso fue un golpe tan fuerte, un dolor tan grande, tan grande como la muerte de la flor, tan fuerte como la partida de ella. Y no sé, chicos, que yo creo que esto, la fuerza la seguiré teniendo porque no quiero que ella pase por este mundo sin dejarle al resto de las personas la fuerza para no dejarse pasar y llevar por esto. Es la peor experiencia de vida que yo ni siquiera es mi peor pesadilla pensé tener. Dani, yo solo quiero decirte que... A ver, entiendo que como programa estamos teniendo un momento súper...